El informe del asambleísta Mireya Pazmiño sobre los contratos entre Flopec y Amazonas Tankers no habría sido elaborado en la Comisión de Régimen Económico. El documento borrador supuestamente fue enviado por Mario Naranjo Borja a la Secretaría de la Comisión. Mario y su hermano Wilson Nicolás Naranjo Borja eran socios de José Augusto Briones, procesado en los casos Las Torres y Petrochina. Esa fue la denuncia que presentó el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, ante la Fiscalía General del Estado. Este informe ha tenido una serie de señalamientos, pues la asambleísta Mireya Pazmiño se muestra en contra de que termine el contrato entre Flopec y Amazonas Tankers, pero ahora tiene una postura contraria al promover el juicio contra el presidente Lazo, precisamente porque se mantuvo el mencionado contrato. Hay un dictamen de la Corte Constitucional, y que nos dice qué es lo que se va a determinar. Responsabilidad política de peculado, el resto es ajeno. Lo que haya hecho o dejado de hacer un asambleísta, nada tiene que ver en este proceso. Si hay una cosa irregular, vayan a que la Fiscalía denunciar y sancionar. La denuncia se presentó este lunes, quinto día de comparecencias como parte del juicio político contra el presidente Lazo, en el que intervinieron siete expertos constitucionalistas. Toda narrativa que pretenda ser responsable el presidente de la República por un presunto peculado cometido por otra persona, bajo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, es improcedente. La facultad de control política es subjetiva, sí, por eso no significa que se puedan inobservar mínimos constitucionales del debido proceso y derecho a la defensa, como es la destrucción de la presunción de inocencia. A partir de este jueves ya se iniciará la elaboración del informe por el caso del juicio político en contra del presidente Guillermo Lazo. Nosotros, como ya es el décimo cuarto juicio político, tenemos ya un esqueleto, un formato que se ha trabajado. Sin embargo, cada juicio político es diferente. Por supuesto, las causales, los argumentos, etc., empieza a trabajarse y la fecha tope para ser votado este informe es el día 6 de mayo. La defensa del presidente de la República confirmó que Guillermo Lazo no acudirá este miércoles a la Comisión de Fiscalización, pero sí presentará sus pruebas de descargo ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Para UCSG Noticias, Adriana Bermeo.